Si uno analiza cualquier informe de derechos humanos de las instancias correspondientes, si uno analiza además incluso los propios resultados de las elecciones recientes en nuestro país, se da cuenta que quienes no admiten los profundos cambios que vive Bolivia, en realidad no tienen la suficiente información o tienen un interés partidario de tratar de esconder los grandes logros del país. Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza de todo el hemisferio occidental. Bolivia es el país que más ha reducido la desigualdad de todo el hemisferio occidental. Bolivia es el país que ha mejorado sus récords en cualquier tema de derechos humanos. Y creo que eso no solamente lo dicen los organismos internacionales encargados de la materia, sino que además está expresado hace poco por la respuesta del pueblo boliviano, que ha acompañado en un más de 60% un hecho absolutamente histórico, inédito, al gobierno, al presidente Evo en estas elecciones e incluso en distintos lugares donde se decía que el movimiento al socialismo no iba a tener una victoria. Pero por supuesto reitero que tienen el derecho a hablar, las evidencias son absolutamente claras en términos de cuánto ha avanzado el país en cualquiera de los temas. Por supuesto quedan algunos asuntos que hay que resolver, pero ese es un proceso que todavía no tiene una década y por supuesto se irán resolviendo los otros problemas. Hay un reconocimiento internacional muy, muy importante. Yo recuerdo que en septiembre cuando el presidente Evo vino aquí a Nueva York para el debate general de las Naciones Unidas fue el propio Banking que le dijo que le dijo usted, presidente, es un símbolo del mundo en desarrollo. Usted es el presidente de los pueblos. Es decir, ese tipo de expresiones no se las da a cualquier persona. El reconocimiento, reitero, al presidente Evo Morales es muy, muy importante. Y al país. Yo creo que lamentablemente hay alguna oposición que no le interesa que le vaya bien al país y hasta cuando tenemos triunfos trata de hacer críticas. Señor embajador, usted habla sobre la votación que tuvo el movimiento al socialismo histórica y resaltaba también al vicepresidente que quien ganó en el Tivnis fue el MAS. ¿Usted cree que con esa votación quedó en el olvido ya los hechos ocurridos en Chaparraína? No, no, por supuesto que no, porque eso está en un proceso de investigación. Hay autoridades para determinar el destino de ese caso. Y lo que nos queda a nosotros es, por supuesto, actuar con la responsabilidad. Yo creo que es muy difícil, Priscila, tratar de eclipsar los grandes logros que tiene el gobierno. Es muy difícil eclipsar las victorias como esta del ingreso de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos. Como es imposible eclipsar los grandes cambios que está viviendo el país. Y durante estos días aquí en Naciones Unidas hay un reconocimiento enorme al trabajo que está haciendo Bolivia. A tal punto, Priscila y estimados televidentes, a tal punto que existen delegaciones que están pidiendo asesoramiento de Bolivia para llevar adelante programas de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, de superación de tantos problemas que se viven en distintos lugares del mundo. Yo creo que más allá de las diferencias partidarias, más allá de que alguno, usted o yo, tengamos distintas posiciones políticas, yo creo que primero está el país. Y cuando le va bien al país, deberíamos alegrarnos todos. Y ese es un caso en ese sentido. Bolivia va a ocupar un puesto muy importante durante tres años. Lo mismo que sucede ahora. Bolivia ocupa la presidencia del G77, que reúne a 133 países del mundo. Imagínense. Yo creo que eso debería llegarnos a satisfacción, más allá de cualquier diferencia política, ideológica, programática, o algún interés específico. Señor embajador, para que se respeten los derechos humanos en los países, definitivamente se tiene que tener también una justicia pronta, eficiente, oportuna. Uno de nuestros grandes, grandes problemas en nuestro país. ¿Este sería un punto importante para poder hacer cambios? Bueno, ya lo ha dicho el propio presidente, el vicepresidente, que es un tema que tiene que ser resuelto. Ese tema, se habló también del tema de la salud, que hay que mejorar en los temas de la salud. Y bien se ha avanzado mucho en otros asuntos. Por supuesto queda pendiente. Imagínense que el proceso de cambio, esta revolución, tiene poco más de ocho años. Que se pretenda que en ocho años se resuelva lo que se ha hecho mal durante 180 años. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía hay que resolver, pero, reitero, no hay duda alguna. Creo que eso debería llegarnos a todos de satisfacción y de orgullo. No hay duda alguna de que el país está avanzando por la senda correcta. Y lo dicen, reitero, todas las organizaciones internacionales en los distintos temas que tienen que ver solamente con los derechos humanos, sino con los temas centrales de la agenda internacional. Bolivia tiene un liderazgo, es un liderazgo indiscutible, y eso es gracias al posicionamiento que ha logrado el presidente Evo Morales. Yo le digo con mucha sinceridad, mientras trabajábamos aquí en Nueva York para esta elección en el Consejo de Derechos Humanos, en una innumerable cantidad de reuniones con distintas misiones aquí en Nueva York, todo el mundo destacaba el liderazgo del presidente Evo. Y antes, yo le digo, Bolivia lamentablemente no tenía ese protagonismo, y ese protagonismo es beneficioso para el país porque puede promover la presencia de mayores inversiones. Además, ya nos hemos quitado los estigmas que teníamos del pasado cuando uno viajaba al exterior, y Bolivia está bien vista, Bolivia está marchando por el camino correcto. Señor embajador, se conoce también que hay denuncias internacionales contra el Estado boliviano de parte de opositores. ¿Cuántas conoce la ONU y qué pasa en esos casos, ya que Bolivia va a asumir como miembro del Consejo de Derechos Humanos? ¿En esos casos qué sucede? ¿Qué dice el procedimiento? No, bueno, aquí en el escenario de Naciones Unidas no tengo conocimiento de ninguna denuncia, probablemente se habrán presentado en el sistema interamericano, pero eso tiene, por supuesto, sus propios procedimientos. Miren, usted lo ha dicho, es la oposición la que toma esa actitud, y lamentablemente cuando uno tiene una oposición a la que no le interesa tampoco mucho que le vaya bien al país, entonces, por supuesto, habrán este tipo de acciones. Pero, miren, como le digo, una de las cosas que se consideran para ser electo, y usted puede encontrar esto en cualquier lugar, me refiero a la información, uno de los requisitos, uno de los asuntos que ven los Estados para elegir a un miembro del Consejo de Derechos Humanos es justamente su récord en materia de derechos humanos. Y, le reitero, para los temas de lo que decía ayer el presidente, de los derechos económicos, sociales, de los derechos colectivos, también de los derechos civiles y políticos, Bolivia es un ejemplo y es una fuente de conocimiento para los distintos países que quieren también superar estos problemas. Señor embajador, en un porcentaje del 1 al 100 en Bolivia, ¿cuánto se respetan los derechos humanos? Bueno, es que esa valoración, creo que una calificación de ese tipo no corresponde porque hay distintos niveles de medir. Primero porque, si hablamos, por ejemplo, de lucha contra la pobreza, de lucha contra la desigualdad, nos falta un camino por recorrer. Pero ningún país ha hecho tanto como lo ha hecho Bolivia. Ningún país ha reducido tanto la pobreza, ha distribuido de mejor manera la riqueza que tiene, ha invertido en educación, en salud, en infraestructura. Bolivia está a la vanguardia. Ya, miren, comparen solamente nuestras tasas de crecimiento con el resto de la región o del mundo. Bolivia no ha dejado de crecer, y no solamente eso, sino de distribuir mejor su riqueza. Entonces, admitiendo que en esos temas andamos muy bien, también hay que reconocer que en algunos temas nos falta avanzar, y lo ha dicho el propio presidente, los temas de salud, los temas de la justicia, son algunos en los que nos queda un largo camino por recorrer. Y también en algunas instituciones hay que crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Y una cultura que implica un trabajo, un proceso formativo, educativo, que también, por supuesto, toma tiempo. Sin duda, pero, Priscila, y a los amables televidentes, decirles que Bolivia está marchando bien, está muy bien vista, es realmente una satisfacción el poder encontrarme cada momento aquí con embajadores de todo el mundo y que reconozcan los grandes cambios que está viviendo el país. Muchísimas gracias, señor embajador, por este contacto. Estaremos haciendo el seguimiento también a lo que va a suceder el próximo año cuando ya se consolide este nombramiento como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha sido un placer. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego.